A partir de la noche del lunes y hasta el jueves, una intensa masa de aire polar continental que se aproxima al territorio nacional originará un considerable descenso de temperatura en la mayor parte de la República Mexicana. Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, quien señaló que para las próximas horas se pronostican tormentas muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, fuertes en sitios de Tamaulipas, Puebla y Tabasco, y yubascos en regiones de Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además, lluvias aisladas en Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Plaxcala. Abundo. Mencionó que en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas habrá evento de norte con rachas superiores a 60 kilómetros por hora, km barra h, mientras que para Chihuahua, Durango y Zacatecas los vientos serán con rachas mayores a 50 kilómetros por hora. El organismo indicó en un comunicado que además se esperan bancos de niebla densos en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz. Asimismo, previo ambiente frío durante el día en el norte, noreste, centro y oriente de México. Mientras que en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las temperaturas oscilarán entre 35 y 40 grados Celsius. Dichas condiciones serán generadas por el frente frío número 9, la masa de aire frío que impulsa al frente y la onda tropical número 42, que se desplazará por el occidente del país, agregó. Justicia ejecutan a exalcalde de Michoacán en la colonia Roma de la CDMX Sociedad Asesino de Valeria Medel Viviente Macán, Puebla México no seré un agachado, Marco Cortés. ¡Suscríbete al canal!